Con el celular alumbramos la habitación y con un cartón comenzamos a soplar, a soplar, a soplar, a soplar. En las condiciones de mi mamá, por ejemplo, yo me puse a pensar también en los pacientes de UCI que son monitoreados. Bueno, tuvimos que sacar los colchones, las hamacas, los trapos con los niños y todo y tirarlos en el frente, casi en la calle.